Avanza el torneo de fútbol plus 40 en el barrio primero de mayo. Hasta el momento se han jugado dos fechas de este campeonato que reúne a 12 equipos. Destacamos la participación de nuestro torneo en el barrio primero de mayo que inició el 29 de agosto. Invitamos a todos a que se acerquen a nuestro barrio a la cancha el primero de mayo a disfrutar del buen fútbol. Destacamos la participación de dos equipos, entre ellos el hermano municipio de Yondó y el hermano municipio de Sabana Torres quienes están participando en nuestro torneo. Destacamos el buen fútbol, el alto nivel de los equipos que se prepararon para participar en nuestro torneo. El plus 40 liderado por el equipo Droguería Reina que suma dos victorias para cuatro puntos, seguido de Catalanes con tres unidades. En la actualidad resaltamos el liderato del equipo Droguería Reina, seguido del equipo Catalanes donde se ha demostrado el buen fútbol en estos dos equipos. Este sábado y domingo se jugará la tercera fecha con tres compromisos el día sábado, a partir de las 4.30 y el día domingo con otros tres partidos a la misma hora. Reiteramos nuevamente la invitación a la comunidad del barrio primero de mayo y de toda la ciudad a que se acerquen a disfrutar del buen fútbol en nuestro barrio. El goleador del campeonato es Hugo Petro, de cable centro con cuatro tantos, seguido de Miguel Medina con tres unidades. La valla menos vencida es para el equipo de Yondo.